En la conversación de hoy nos tocaría desarrollar dos palabras que vienen en el credo a continuación de las que ya hemos explicado, que son la de patre, padre y omnipotente, patre no omnipotente. Bueno, señalan tanto una como otra, sendos misterios, difíciles, por supuesto, para nuestra razón de comprender, de penetrar. Por eso son misterios, pero que con la ayuda de la fe, y en alguna medida lo que el mismo Dios ha revelado de su propia naturaleza mistérica, o misteriosa, o mística, nosotros podemos aproximarlo en alguna medida a la luminosidad que puede surgir de estos misterios. En primer lugar está la designación a Dios como padre. La palabra puede tener su origen en la paternidad que se genera en el terreno de las cosas humanas y animales. Pero la realidad es que si ese es el origen, la expresión del término padre aplicado a Dios tendría una cierta analogía de proporción, en cuanto que en Dios también hay una generación eterna que es la que produce el advenimiento de la persona del Hijo. Pero diríamos que el sentido verdadero, cabal, auténtico, de la palabra padre está más bien dada en Dios que en la generación puramente humana o en la generación puramente animal. La palabra padre supone siempre una capacidad de previsión, una capacidad no solamente de cuidado sobre la progenie, sino de ese cuidado que tiende a que esta progenie realice de sí lo mejor que es capaz. Hay dos misterios en la vida humana. Uno que es el que realiza el hombre en ciertas oportunidades, no siempre, cuando alcanza la madurez y la competencia correspondiente, que es la de la paternidad, y la otra que realiza la mujer, que es la maternidad. La relación de la mujer con el hijo es una relación que está determinada físicamente por la permanencia del hijo en el interior mismo de la madre, en el seno de la madre. Él se alimenta del seno de la madre y tiene, diríamos, una relación intrínseca, íntima, relación de naturaleza, que supone por parte de la madre el cuidado, la vigilancia de la vida de ese hijo, de ese fruto que lleva en su seno. Pero en el caso de la relación de paternidad, tiene una disposición diferente, porque el padre es más que preocupado por la conservación pura y exclusiva del hijo, de la conservación física, está preocupado por su salud espiritual, está preocupado para que dé de sí todo lo que pueda dar. Por eso, precisamente, aún en nuestra relación filial con Dios, Dios quiere que nosotros entremos en el reino celeste en el cual nos va a acoger, pero que entremos en la plenitud de nuestra purificación, en la plenitud de nuestra perfección, que supone no solamente todos los pasos que en la tierra prueban y ponen a prueba nuestra actitud para quemar todo lo que es nuestra vieja naturaleza, sino que supone también el paso ascendente del purgatorio, en el cual terminamos de quemar todas aquellas, diríamos, deficiencias, todos aquellos desmayos, todos aquellos aspectos caerizos que todavía forman parte de nuestro agregado natural. El amor del Padre supone esa purificación y la purificación supone el fuego. Por eso, el amor del Padre es un amor ignio, es un amor en el cual interviene efectivamente como elemento de purificación, de la perfección a que está destinado el Hijo el fuego. Supone eso. Fíjense que en el caso de la paternidad de Dios más que nunca, nosotros estamos destinados a ir a la casa del Padre, entrar en la casa del Padre, pero no podemos entrar en la casa del Padre en la medida en que haya todavía un reato de culpa, un reato de deuda en nosotros. Tenemos que purificar la deuda y purificar la culpa, y esa purificación se hace precisamente sometiéndonos a la prueba del fuego. Cuando Virgilio lo despide a Dante después de haber atravesado el arroyo del fuego, le dice, sí, ahora eres rey y sacerdote. Pero recién es rey y sacerdote cuando ha atravesado el arroyo del fuego, es decir, cuando la última purificación ha sido dada. Está en el amor del Padre el querer esta purificación, que parece así a prima facie cruel, porque allí es donde se acaba de depurar los elementos de imperfección que se dan en el Hijo. Pues, yo creo que sí, que ese es precisamente el misterio de la paternidad. La paternidad, pues, es una cuestión espiritual, no es una cuestión física. Diríamos más refiriéndonos al hombre. El hombre físicamente no es padre. Es generador. Es, para decirlo en términos precisos y concretos, un macho. Suelto. Y en alguna manera adquiere el sentido de la paternidad como resultado de una maduración de carácter espiritual. Si no, le daría lo mismo acostarse con una mujer que con otra. Y tener un hijo acá que tener un hijo allá. Desparramar sus semillas por cualquier parte, sin importársele mayormente qué es lo que puede acontecer de ello. Esto llega siempre como una purificación de tipo espiritual. Y esta purificación de tipo espiritual viene precisamente porque nosotros, a pesar de estar encarnados, somos espíritu. Y somos una imagen del espíritu divino. Y es a través de esa imagen del espíritu divino en donde la paternidad se da. Esto explica también que haya ciertos misterios que a veces tienen tan poca explicación en las personas que deben dar la explicación de estas cosas y que no la dan. ¿Por qué la mujer no puede ser padre? Si es que la misma pregunta que podemos hacer es al revés. ¿Por qué el hombre no puede ser de madre? Hay hombres de buena voluntad que quisieran serlo y no lo pueden ser. De manera tal de que se encuentran siempre con la imposibilidad física de poder hacerlo. De poder realizar la maternidad en él. La mujer no puede ser padre, es madre. Y su filiación la presta precisamente para poder ejercer esa providencia práctica, esa providencia determinada sobre el hijo que es la maternidad. En cambio, la paternidad solo la puede dar el hombre en su sentido perfecto y cabal de término. Fíjense que el hombre a veces también tiene un cierto costado de madre, como tiene algo de femenino en su realidad. Y a veces este cuidado puro y exclusivamente físico por el hijo o de la conservación del hijo, lo que lo hace caer en debilidades y en consentimientos con el hijo, que le hacen más daño que bien. Como consecuencia de que en él no se produce la paternidad en el sentido cabal del término, que es siempre una providencia un poco dura. No hablo de dura en el sentido de falta de caridad, de falta del amor, porque eso no podría ser. Eso sería una cosa contraria a la paternidad misma. Pero es en el amor una cierta situación que es un premio que lleva a querer que el hijo dé y aquello que puede dar como consecuencia de esta exigencia que debe tener el padre sobre el hijo. La paternidad, decimos, será entonces en el orden del espíritu. Ya en el matrimonio antiguo, es curioso advertirlo, en el matrimonio antiguo, en formas del matrimonio pagano incluso, estaban incluidas estas posibilidades, estaban vistas. La paternidad no era pura y simple. El hijo natural nacía, sí, del trato de la relación del comercio natural con la madre, pero recién era hijo en un acto por el cual el padre adoptaba a su hijo y se declaraba padre de su hijo. Y esa declaración venía a posteriori. Siempre existe la posibilidad de dudar, de su paternidad. De manera que el hijo de la familia pagana era hijo recién cuando el padre y el verdadero hijo era aquel que el padre adoptaba. en esa adopción era en ese consentimiento en donde la paternidad efectiva se realizaba, que era allí donde se realizaba. Augusto fue hijo de César, pero no era hijo de César, fue el ahijado de César, pero fue el verdadero hijo de César. César no tuvo otro hijo más que Augusto porque fue aquel que le salió de conformidad con las aspiraciones que él como padre podía tener. Era el hombre que realizó aquello que él hubiera querido realizar. Lo realizó este hijo adoptivo, este hijo que él adoptó como tal. Y ese fue su verdadero hijo. Es decir, la afiliación siempre es una cosa espiritual. Cuando nosotros hablamos del espíritu entramos en el terreno siempre del misterio. La realidad en el fondo es espíritu. Es la inteligencia de Dios y la voluntad de Dios que sostiene la realidad del mundo en su acto inteligente y voluntario. Es allí, detrás, diríamos, de estas cosas físicas que son las que impresionan nuestro sentido, que pesan y que posan, y por el hecho de que pesan y posan y tienen una cierta consistencia, aparentemente son para nosotros más reales que las cosas del espíritu, son las cosas del espíritu lo que le dan realidad y lo que le dan sostén a todo aquello que pesa y posa. Por eso, penetrar en el misterio del espíritu es siempre penetrar en un abismo cuya hondura excede completamente nuestra capacidad de circunscribir a este misterio con nuestros conceptos o con nuestros criterios. Junto con esta... en la mayor parte de nosotros una repercusión de grandes oportunidades que se han echado a perder por un falso concepto de omnipotencia. fíjense que hay una relación natural lógica entre la inteligencia y la voluntad. Son las dos actividades del espíritu y las dos actividades a través de las cuales el espíritu se manifiesta. En Dios la inteligencia y la voluntad son una sola cosa, constituyen una realidad única. Pero a pesar de ser una sola cosa y de constituir una realidad hay siempre un predominio de naturaleza de la una sobre la otra. Predominio de naturaleza que hay que tenerlo en cuenta cada vez que nosotros pensamos en un misterio como el de la omnipotencia divina. Este predominio de la naturaleza supone que la inteligencia tiene preelacía sobre la voluntad. La voluntad es la fuerza de que dispone la inteligencia pero es una fuerza inteligente es una fuerza que es llevada a sus finalidades propias por aquel bien que la inteligencia señala. Cambiar esta relación de preelacía y poner la voluntad delante de la inteligencia trae como consecuencias enormes errores en el terreno no solamente de lo especulativo de lo metafísico en el terreno de lo teórico sino también en el terreno de lo práctico. Vamos a sacar algunas conclusiones de esto. Han sido precisamente los teólogos terroristas de la caída de la Edad Media como Guillermo de Ocán los que han cambiado la relación de preelacía entre la inteligencia y la voluntad. Para Guillermo de Ocán la omnipotencia divina era tan omnipotente tan absolutamente omnipotente que Dios podía querer cualquier cosa incluso un absurdo incluso una cosa que contraría y enradice la inteligencia misma. Dios era omnipotente y por lo tanto podía hacer que un pecado no fuera pecado que un triángulo fuera un cuadrado o que la raíz de nueve no fuera tres. Dios podía querer cualquier cosa era establecer diríamos en el seno mismo de la divinidad el caos en lugar de la omnipotencia. La omnipotencia divina es una omnipotencia inteligencia casi podríamos decir y asegurarlo sin caer en un exceso diríamos así verbal. Dios no piensa estupidez no hace imbecilidades su omnipotencia está medida por la profundidad infinita de su inteligencia de manera que no puede querer nunca una cosa que no sea en sí mismo inteligente y que no sea inteligente en el sentido cabal del término ser inteligible tener una razón que la sostenga porque si Dios quisiera cosas que no podrían ser sostenidas racionalmente que no podrían ser sostenidas por tu inteligencia la omnipotencia divina sería una cosa caótica una cosa destructiva una cosa en sí mismo contraria a todo lo que en la realidad son las cosas sería todo lo contrario de lo que es la omnipotencia fíjense que incluso a veces trasladando esta forma de pensar del orden divino al orden puramente humano nosotros nos encontramos con esta la potencia más fuerte la voluntad más cabal ¿cuál es? la que no puede sostener su impulsividad o aquella que pone coto y dominio a los elementos de su impulsividad es indudable que la potencia más grande es la que tiene dominio en sí mismo es aquella que tiene la fuerza suficiente como para contenerse es la que tiene la fuerza suficiente como para darse a sí misma una contención y esta contención en el abismo de esa realidad que es Dios está dada por la inteligencia y la claridad de Dios Dios no puede querer lo imposible no puede querer lo absurdo no puede querer lo estúpido no puede querer nada que nos hable a nosotros de un abismo de imbecilidad en la cual nuestra inteligencia nos fragaría aún en el orden de la vida nosotros sabemos perfectamente bien que los hombres inteligentes y los muy inteligentes especialmente son hombres que tienen una cierta simplicidad que proviene precisamente de su inteligencia lo que es abismal es la imbecilidad usted de un imbécil no sabe qué puede y lo que puede resultar o lo que puede esperar porque el imbécil es inagotable el inteligente no es inagotable hay entre uno y otro la misma relación que existe entre la claridad y el misterio que surge de la claridad y aquel misterio que surge del abismo de la oscuridad de la potencia cuando nosotros hablamos de Dios Padre Onipotente estamos hablando de una omnipotencia inteligente estamos hablando de una omnipotencia luminosa que por ser inteligente y luminosa es dueña de sí misma y al decir que es dueña de sí misma es que tiene la claridad perfecta de aquellos fines de aquellos objetivos de aquellos propósitos que persigue y son propósitos y fines que están controlados por la inteligencia ¿por qué decimos y hemos dicho en el comienzo y ahora vamos a redondear un poco esta opinión nuestra que los planteos teológicos mal hechos tienen consecuencias prácticas aún en el orden político mal hecha yo voy a tomar acá un aspecto en el cual he pensado muchas veces con mi calidad de profesor de historia de las ideas políticas y en segundo lugar también como persona que me interesan los problemas de la vida política y de la influencia que tiene la teología sobre los planteos prácticos de la vida del hombre cuando se pone la inteligencia sobre la voluntad se hace de la voluntad un capricho se hace de la voluntad un antojo diríamos más siempre en nuestra relación con los inteligentes o con la inteligencia hay un reconocimiento por parte nuestra tácito del valor de la inteligencia nadie envidia la inteligencia casi todos espontáneas y naturalmente la admiran y reconocen las soluciones que la inteligencia da si ustedes consultan a un médico y consultan a un médico inteligente ustedes lo observan en el diagnóstico y en el pronóstico que puede dar y ustedes lo aceptan con la paz con la tranquilidad con aquel beneplácito que se da a las cosas que vienen como una imposición diáfana de la inteligibilidad el general que en la batalla ve la posibilidad del triunfo y lo ve y lo cuenta y lo dice en pocas y expresas palabras indudablemente conmueve inmediatamente a todos los demás que se dan cuenta que esa es la solución y la aceptan pero cuando la solución está impuesta por la voluntad por una voluntad no inteligente la primer pregunta que a nosotros nos viene es ¿por qué la voluntad de este y no la mía? ¿por qué la voluntad de este ha de prevalecer sobre la mía? fíjese que en cuanto surge el tema de la voluntad surge en política el tema de la democracia en las sociedades que son sociedades ordenadas y en función de las cuales las prelacías se establecen por los servicios que se prestan cuando hay las minorías que piensan en el caso de las viejas sociedades nuestras en la iglesia estaban las minorías que pensaban están las minorías que comandan están las minorías de la honorabilidad están las minorías del coraje están las minorías de la decisión están las minorías del trabajo están las minorías de la industria están todas esa gente que ha sobresalido en el ejercicio de sus funciones y que los demás los reconocen tácitamente porque son los notables y son los sobresalientes de cada pueblo así como cada pueblo tiene sus cantores tiene sus poetas tiene sus pintores y tiene también sus bandidos y tiene sus traidores y tiene sus judas tiene su gente sobresaliente que es reconocida tácitamente por los demás pero sucede que cuando se empieza a trasladar el orden de las prelacías cuando la inteligencia pierde su función de prelacía cuando la inteligencia esté desconocida y en su lugar entra a actuar lo voluntario la voluntad hay un cambio que se traduce precisamente en esta transformación en este deslocamiento que sufren las autoridades legítimas la palabra autoridad es una palabra que es sinónimo de inteligencia autor es el autor de una cosa por eso toda autoridad dicen que viene de Dios y efectivamente viene de Dios porque toda inteligibilidad en las cosas viene de la inteligencia divina que la sostiene y cada uno tiene autoridad en su inteligencia en la medida en que es capaz de comprender lo que Dios quiere de las cosas y por eso su autoridad es siempre una autoridad vicaria de la autoridad divina porque es la autoridad que se funda en la inteligencia divina y es la inteligencia divina la que da la autoridad a cada uno de nosotros que comprendemos pero cuando se pierde el sentido de la prioridad de la inteligencia se pierde el sentido de la verdadera autoridad y al perderse el sentido de la verdadera autoridad empiezan a surgir los mandonismos absurdos el primero que se impone el primero que de alguna manera empieza a hacer crecer y hacer notar su prepotencia es la plata el dinero y entonces nosotros tenemos como una sociedad empieza a cambiar el rango de aquellos que los mandan cuando los que los mandan han perdido el sentido de la autoridad intelectual que les daba el mando y son reemplazados por los hombres de dinero y los hombres de dinero a su vez son los que mantienen diríamos todas aquellas alquerías todas aquellas desórdenes de carácter sufragante para obtener la suma de las voluntades fíjense que hay una cosa que es conveniente verla siempre es conveniente analizarla la democracia es una mentira no ha existido nunca ni puede existir ¿por qué? porque de hecho fíjense que Juan Jacob Rousseau que es el inventor del asunto o por lo menos uno de los abusivos inventores del asunto hablaba de voluntad general la voluntad general no existe existen nuestras voluntades la voluntad general el mismo Juan Jacobo se daba cuenta de que no era ni la soma de la mayoría ni mucho menos porque todo eso no constituía una voluntad una voluntad es la de cada uno de los otros y esa voluntad vale en la medida en que está esclarecida por una buena inteligencia cuando no está esclarecida por una buena inteligencia es cualquier cosa que concurre en la formulación de cualquier deseo que concurre en la formulación de cualquier capricho como se hacen para sumar las voluntades como se hacen para obtener la suma de las voluntades pues se las soborna se las conquista se las seduce con cualquier objetivo que se hace vislumbrar ante la inteligencia y entonces con ese propósito se suman y se convierten esos gobiernos que dejan de ser los gobiernos de aquellos que naturalmente están condicionados para mandar y son los gobiernos de aquellos que naturalmente no debían de estar en condiciones de mandar pero son los que matan porque han obtenido por una estrategia especial han obtenido por una táctica adecuada esa suma de voluntades que son sumas de voluntades dispersas sumas de voluntades sin inteligencia en función de la cual se va reemplazando a la verdadera autoridad que es la autoridad que surge de la inteligencia tomemos nuevamente estas dos nociones que nos interesan primero el misterio de la paternidad que es un misterio divino perdido en lo que podríamos llamar la espiritualidad misma de Dios que el hombre lo obtiene por su imagen por ser imagen y semejanza de Dios por eso es padre y la paternidad se da en él como un reflejo de la paternidad divina que él debe tenerla sobre sus hijos por esto esta paternidad debe al mismo tiempo estar iluminada por una inteligencia clara de los fines de los objetivos a los cuales está destinada el alma humana y sostenido por una voluntad que está sometido a la inteligencia la omnipotencia de Dios es una omnipotencia inteligente no es nunca una omnipotencia prepotente ni una omnipotencia estúpida ni una omnipotencia que puede querer cualquier cosa Dios no quiere nada más que aquello que la infinita inteligencia divina considera inteligente y eso es lo que efectivamente quiere y lo que efectivamente hace y cuando nosotros trasladamos esta omnipotencia divina esta capacidad diríamos así de Dios de querer lo inteligente lo trasladamos al campo de nuestra acción nosotros tenemos que imitar a Dios y seguir su indicación saber que él ha dado en la inteligencia la guía para que el hombre tenga esa guía puesta humildemente en el seno de la inteligencia divina para que le sirva de guía y no la voluntad cuando se pone la voluntad delante de la inteligencia se trastroca el orden lógico de las cosas se trastroca el orden efectivo que deben tener las cosas y se pone el universo al revés se pone la carreta delante de los bueyes y empieza diríamos a andar todo mal porque empieza a trastrocarse la disposición que Dios ha tenido al realizar la sociedad humana y al darnos a nosotros esta inteligencia como prelacía sobre la voluntad la democracia que hablábamos con eso y para aclararlo más es siempre aquella suma de voluntades la suma de las voluntades nunca se habla de la inteligencia se habla de un voluntarismo político y el democratismo es fundamentalmente y antes que nada voluntarismo político la inteligencia se ha perdido porque la inteligencia de hecho es de poco la inteligencia supone por parte de uno la humildad de aceptar a la inteligente y de aceptar al que tiene inteligencia generalmente lo hacemos cuando corre peligro nuestra vida entonces se hace espontáneo y naturalmente se acepta lo que el hombre inteligente dispone cuando nos ponemos hermanos de un médico generalmente buscamos el médico inteligente y aquel que de alguna manera da el diagnóstico certero y lo buscamos y aceptamos su diagnóstico y lo aceptamos sin discusión de ningún género las discusiones empiezan cuando lo que se quiere hacer prevalecer no es un orden inteligente sino una voluntad sobre otra porque nosotros rechazamos la posibilidad de que una voluntad en tanto que voluntad y voluntad ciega tenga más valor que la nuestra la voluntad es precisamente capaz de realizar su objetivo y su propósito cuando ve claro y este ver claro es un problema de inteligencia la onipotencia divina es una onipotencia inteligente no podemos decir nosotros que Dios esté limitado en su poder por su inteligencia porque la inteligencia de Dios no lo limita es infinita pero precisamente está iluminado en su poder por la inteligencia y no puede creer desde ya no podemos decir cosas absurdas cosas idiotas porque sería como poner en la misma naturaleza de Dios su propia destrucción o la propia destrucción de la realidad como hemos puesto la naturaleza humana desgraciadamente cualquier pregunta que quieren hacer para aclarar algún aspecto que haya quedado un poco borroso en esta breve rápida y